Ya es pura la tristeza, basta la que solo se pasa Es que la mujer de pobreza, baila la que solo se pasa Ya es pura la tristeza, basta la que solo se pasa Ya es pura la tristeza, basta la tristeza Esta es la cumbia del pobreza, baila la que solo se pasa Cumbia que cura la tristeza, basta la que solo se pasa Esta es la cumbia del pobreza, baila la que solo se pasa Cumbia que cura la tristeza, basta la que solo se pasa Se nos pasa, basta la que solo se pasa Cumbia que cura la tristeza, basta la tristeza Cumbia que cura la tristeza, basta la tristeza Cumbia que cura la tristeza, basta la tristeza